A la una de la tarde de ese mismo día, Julio y Tenoche emprendieron el regreso. Fue un viaje sin eventualidades y muy silencioso. Sus familias no se enteraron de que su viaje fue a la playa, ni de la compañía de Luisa. Ella se quedó en San Bernabé para comenzar al día siguiente su exploración por las bahías de la zona. Al despedirse de Tenoche y Julio, Luisa les dijo, la vida es como la espuma, por eso hay que darse como el mar. ¡Gracias! 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 Gracias.